DRAGON BOSS PARKING ZERO Después de llevar 20 minutos intentándolo Me he puesto a buscar en internet y resulta que lo que hay que hacer es una superpercepción Para desviar el ataque de Gis y contraatacar ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer Aunque no viene, es que no viene bien detallado aquí La verdad, el problema es que no viene aquí bien detallado Y otra cosa es que yo tampoco sabía hacer la superpercepción Ahora sí, ¿vale? Me he puesto a hacer los tutoriales de combate y ya sé cómo se hace Vale, la superpercepción que aparece aquí Lo que hay que hacer es mantener el círculo pulsado Y tienes que tener la habilidad acumulada, que ahora mismo tenemos cero Al inicio del combate Y aquí te dice Derrota Gis sin desviar una bola aplastadora Está mal traducido Es derrota Gis desviando una bola aplastadora Está mal traducido, ¿vale? Está... Está mal, es que está mal Es que no hay nada más que decir Está mal y ya está Pero bueno, vamos a cargar aquí Debemos tener aquí y habilidad ¿Vale? Veis que ahora mismo habilidad tenemos cero Ahora mismo yo no podría hacer... No podría hacer nada Vamos a esperar tranquilamente Vamos a esperar tranquilamente No puedo gastar esa habilidad Activando el modo Sparky Voy a esperar a que Gis me ataque Gis, ¿me quieres atacar? Si viene cuerpo a cuerpo, pues pegaré Si no, pues me quedaré aquí a la distancia Hasta que decida hacerme una bola aplastante de estas Bueno Hasta que decida pegarme aquí una paliza Hola ¿Vas a pegarme todo el rato aquí? Vale Tengo habilidad ya de sobra, ¿eh? Es cuestión ya de que... Es cuestión de que Gis quiera atacarme Vale Vale, ahora hemos desviado eso Ahora en principio sí, ¿eh? Ahí está Vale, 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 vale Esto es lo que queríamos Esto es lo que necesitábamos Vale, vamos a acabar con Barter Vale, vale, vale O sea, no quería atacar a Barter Pero ha sido sin querer Y ha salido bien, ¿eh? Porque le ha dado Barter, te la vas a comer Pero bien, ¿eh? Uy Uy Vale, tío Cuando sabes usar la percepción La cosa cambia, ¿eh? Joder, es que no sabía cómo funcionaba Pensaba que había que darle al círculo No, no Tienes que tener el círculo pulsado Para que el luchador En este caso Goku Se ponga en modo En modo percepción, digamos Me he equivocado Iba corriendo Para que Goku se ponga en modo guardia Y desvíe o contraataque ¿Vale? El círculo lo tienes que dejar pulsado Y quedarte estático Como si fuese una guardia ¿Vale? Hay dos tipos de guardia Está la guardia normal Y la guardia de percepción La percepción gasta aquí Y gasta habilidad Si es super percepción Pero bueno, ya está, ya está Ya hemos bloqueado esto He estado 20 minutos Hasta que no he descubierto Que había que hacer una super percepción Y he buscado cómo se hacía Dentro del juego En los tutoriales Cómo se hacía la super percepción Pues no he podido completar esto Pero vale, ya está Esto además me va a Esto me va a ayudar a mejorar en los combates Porque claro Ahora cuando me venga una ráfaga de aquí Como las de Freezer en 100% máximo de poder Que no sabía qué hacer con ellas Pues simplemente Uso la super percepción Y desvío el ataque de Freezer Porque esto era información que yo no tenía Bueno, todo esto ya es igual que antes De hecho, yo creo que no siquiera hay un combate extra Simplemente pues Pues hemos completado esto y ya está Ahora están Ginyu y G's Y... ¿Me tengo enfrentado otra vez a Ginyu? Puede que sí, eh Creo que había un combate extra Vamos, que es el mismo combate Es el mismo combate De hecho, si vemos aquí No hay ninguna condición No, simplemente tenemos que reducir La salud de Ginyu Vale, y... Claro, aquí la cosa es que Vegetta se enfrenta a Gis ¿Qué va a hacer? No lo sé, ha hecho No tengo habilidad No, no tengo habilidad Pero vamos a ver si le colamos al Fren Sí, sí que se lo colamos Vale, no formas aquí Ni siquiera hay que vencer a Ginyu Simplemente hay que reducirle la salud ¿Ya está? Voy a ayudarte ¿Me entra a Gis a combatir? No, no, no No entra Gis No entra Gis al combate Vale Vale, aquí ya se produce el cambio de cuerpo Y es todo igual Simplemente ha cambiado el diálogo Pero el combate este es el mismo El combate este es el mismo Lo contra Ginyu Vale Aumentamos la pericia con Goku Perfecto Y ya todo esto me lo puedo saltar En cuanto me dejes saltar Pero esto ya lo hemos visto Vale Esto ya podemos salir Porque esto ya lo hemos visto Y esto ya continúa Porque lo hemos visto antes Que Me estás tocando los huevos Tengo que ver Me estás tocando los huevos Una barbaridad De verdad Pero si había hecho ya el combate Si simplemente me vas a enseñar En la misma escena Que me has enseñado la primera vez Pues nada Vamos a vencer a Ginyu otra vez En serio En serio Madre mía Madre mía Venga, quita, anda Quita, quita Quita, quita Y vamos a vencer a Ginyu otra vez Hola Ginyu Vale Tranquilito Vale, ahí podría haber usado La perfección Pero No, he caído No pasa nada Vale Podemos activar el Sparking De hecho Bueno, le iba a tirar la Ginyu otra vez Pero mira Vamos a ganar unos sietecitos Vamos a ser necesario Venía corriendo para mí Se la come Venía corriendo para mí Se la come 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 Es gigante Y está muy cerca Se la come Ah, se ha acercado demasiado Estamos demasiado cerca Qué pena Vale, ¿te atreverás a venir a por mí? Sí, sí que se atreve ¿Me lo esquiva? No, no me lo esquiva Pero me hace la guardia Vale, ya está, ya está Facilito Vale, ahora en lugar de salir Voy a omitir Por favor Sí, sí, sí La fuerza es increíble La, 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 la La, la, la Vale, ¿me dejas ir? Vale, omitimos esto Vale, bueno Nos hemos perdido la escena En la que Vegetta mata Gis Ya está Ya está No hay más Vale, y se omito esto Y omito esto Esto ya nos estamos metiendo En el combate contra Freezer Sí, sí Esto ya es el combate contra Freezer Y esto ya es Lo mismo Vale, aquí sí me puedo salir ya Y podemos ahora sí buscar El resto de rutas Vale, ¿veis? Ah, mira, viene marcada en roja La historia original No me había dado cuenta yo de esto De este detalle Vale Y ahora en el combate contra Freezer Bueno, espérate Yo me he salido No me entendía por qué había salido Me podría haber quedado Me podría haber quedado Vale, derrota con una bomba de energía Supongo que el otro es Derrotarlo sin la bomba de energía En cuyo caso No sé qué luego ocurre O morir Quizá Quizá sea morir, ¿eh? Porque es un camino Que termina ahí Igual otra condición Es morir A ver, para no estar Haciendo aquí tonterías Vale, vale, no, no Hay que derrotar a Freezer Sin una bomba de energía Vale Vale Bien, comenzamos bien Tranquilito, tranquilito, ¿eh, Freezer? A ver, activamos el Sparking Sí, sí que lo activamos También lo hace él A ver Vale Vale Vale, vamos a ver Si le colamos esta No Vale, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada No me ha dado tiempo A activar la percepción Y madre mía La que me ha caído Tío Voy con el modo Sparking, tío Con el modo Sparking No puedes estar bloqueando Metaques así de fácil Tío Aparte, si todavía me va a matar Tengo que esquivar esto, ¿eh? No me da tiempo De activar la percepción No, de hecho No me da tiempo Ni de activar la percepción Ni de hacer absolutamente nada Otra vez lo he activado, tío Vale No va a ser fácil De matar a Freezer, ¿eh? Es que yo estoy con la última barra de vida Y mira cómo está él Y al menos le queda Esta verde Y otras dos amarillas Y... Y veremos si hay algo más Vale, me va a matar, ¿no? Sí, me va a matar Bueno Antes de seguir Voy a reiniciar ya Porque estoy muerto Voy a reiniciar ya Porque con esa ráfaga que me ha hecho Estaba muerto Voy a ir a la No... La más en la que yo no tengo problema! ¡Héloh! ¡Héloh! Qué bueno... ¡Suscríbete! 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 ¡No te preocupes! ¿No pensaste que Frieza se ha llegado? En un sentido, Bruma, es más peligroso de Frieza. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Por qué sabes lo que tú sabes la Namaekianos? ¡Ah, claro! Porque aquí se había fusionado ya con Nail. Ah, mira. Sí, sí. Si se le ha ocurrido a Goku eso. Pero entonces esto habrá otra línea nueva, ¿no? Ya, 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 ya No habría líneas nuevas, esto podría haberlo abierto perfectamente Bueno, yo llevo 42 minutos grabando ¿42 minutos? Sí, sí, llevo 42 minutos No sé cuánto, pero claro, no sé cuánto va de vídeo Vale, no tengo ni idea Esto ya es continuar En la saga de los androides Y... sí, vamos a seguir con la saga de los androides Sí, ya os comenté que iba a terminar Que iba a hacer la historia de Goku completa Y ya luego iríamos Iríamos viendo el resto, así que vamos a continuar Con la historia de Goku En la rama original, eh, la rama original Oh, yes Aparece Trunks Ha pasado un año desde el combate contra Frieza en el planeta Namek Frieza ha sobrevivido y viene a la Tierra En busca de venganza No obstante, un joven misterioso aparece de repente ante él Boom Y voló El joven se transforma en un super saiyan como Son Goku Y mata a Frieza al instante Al mismo tiempo, Son Goku Que estaba en el planeta Yard Trata se escapa del planeta Namek Vuelve a la Tierra El chico le dice a Son Goku Que se llama Trunks Y que viene del futuro Además le advierte que en 3 años Vendrán unos androides creados por el ejército Red Ribbon Por lo visto en el futuro Los amigos de Trunks han sido asesinados Y Son Goku ha muerto por un virus cardíaco Trunks ha venido a traerle una cura para su enfermedad Tras decirle a Son Goku que volverá a ayudarlos Cuando lleguen los androides Trunks regresa a su época Son Goku se ha decidido a luchar junto a sus amigos Para evitar la desgracia que se avecina en el futuro Vale ¡Pikoro! Bueno Goku Bueno iba a decir Goku lleva sin Sí, lleva sin enfrentarse a Picoro Desde que se enfrentan en el torneo mundial Ni siquiera para entrenar Porque Se enfrenta con 2 a Raditz Goku muere Luego muere Picoro Cuando Goku vuelve Resucitado Y así Y coinciden en Namek Pero con el Namek No combaten juntos Mira que ya han chaco ya Con el pelito cortado Y allá que se van los 3 a entrenar en casa Con Chichi Y Piccolo Aquí es cuando empieza a formar ya Parte claramente de la familia de Goku Pasan 3 años Y por fin llega el Haciago 12 de Mayo Son Goku y los demás Se reúnen en el lugar indicado por Trunks A la hora señalada Deciden esperar a que aparezcan los androides Pero Antes de que puedan darse cuenta Estos ya están allí Veo ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Esto se ha atacado! Son Goku y los demás no han detectado siquiera los androides antes de desaparecer en la calle De repente Son Goku nota que el Kid de Jancha está desapareciendo rápidamente Van a toda prisa hacia él y lo encuentran con un hilo de vida tras el golpe mortal que le han propinado los androides La atraviesan el pecho, ¿no? A Jancha, creo Creo que sí Son Goku deja Krilin con Jancha y se marcha a enfrentarse a los androides No sé si la atraviesan el pecho o el abdomen o algo Claro, lo dejan casi muerto Tómalo Tómalo ¡Vamos, vamos! ¡Lo voy a enfrentar al Dr. Gero! ¿O a quién me voy a...? Sí, ¿no? ¿Dónde se hagan el equipo? Vale Son Goku lleva a los androides a una zona desierta lejos de la ciudad que pretendían destruir A una distancia segura de los humanos, Son Goku les pregunta a los androides por qué tienen información sobre él y sus amigos Resulta que Androide 20 los ha estado estudiando desde que Son Goku derrotó al ejército Red Ribbon con el fin de averiguar cómo vencerlos Les dice que con el tiempo ha analizado y ha llegado a tener un conocimiento completo de los poderes de cada uno Androide 20 confía en ganar, pero Son Goku le responde con una sonrisa ¿Por qué se hace sorprendido Piccolo si ya están todos entrenando con él? ¡Un saludo! ¡No te lo das! ¡No te lo das! ¡No te ayuden a dejar de enterrarme! ¡No te lo das! ¡Nos vemos! Venga Vamos Android 19 De hecho Ese es el único combate que tiene Goku Ese es el único combate que tiene Goku Hasta el Fretanza Cell Más allá del entrenamiento, claro A ver, tiene aquí Ya me he cabreado ¿Y qué? El Super Kamehameha lo tiene, pero no como ulti Vamos a hacer un golpe meteórico Que esto es un poquito pesado, 19 Vale, me lo he esquivado No pasa absolutamente nada Vamos a cargar aquí ¿Qué tenemos entonces? La bomba de energía, over Que Kamehameha furioso Vale, quería Quería ver si conseguía avanzarlo Uy, 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 19 Cuidado con 19 19 me está dando una paliza buena Supongo que tengo que vencerlo Aunque Goku este combate no lo gana Tío Esos bloqueos que hacen así de repente ¿Qué significan? No lo sé Voy a hacer el Kamehameha furioso ¿Le golpearé? No, no le he golpeado Vale, lo he esperado Si vienes por mí te doy No sé dónde está Voy a golpear No, no voy a golpear Hola, 19 Deja de esquivarme Deja de esquivarme Ahora he estado en movimiento Ah, he dado tiempo a curirse, tío No, no sé qué ha activado ¿Por qué no me deja activar ese sentido salvaje? ¿Vale? ¿A qué me mata? Te la comes, te la comes Venga, te la comes Estamos haciendo ahí La tontería esta El gesto este Que no sé para qué es La pasiva La pasiva de 19 Pues no sé para qué será Lo he hecho ya varias veces Vamos a cargar aquí tranquilamente Lo tengo cerquita, eh Le ha dado tiempo de cubrirse El esquivador Vale, Super Kamehameha Lo encadenamos con esto No, le ha dado tiempo de cubrirse Qué bien Le hemos quitado el gorro, eh Le hemos quitado el gorrillo, tío Está gracioso, eh Venga, tú Que estás tú muy juguetón Venga, que estás tú muy juguetón ¿Dónde ibas, 19? ¿Dónde ibas, 19? Venga, para tu casa Uf, me ha costado, eh No sé si este combate tendrá Alguna condición secundaria Pero me ha costado Me ha costado Vale, vencemos Eh, wow, wow, wow Un montón de misiones completadas Vale Este Goku sigue siendo el mismo de antes Creo que sí, pero claro Bueno, claro Eh, a ver Son personajes Se consideran como personajes diferentes Porque este está transformado en Super Saiyan Pero este Goku es el Goku intermedio Son Goku se queda inconsciente Tras el combate Contra los androides Ya está Ya está, ya terminé la frase Le he dado la medicina Que le trajo Trunks y se despiertan Unos días después Mientras tanto Los androides 16, 17 y 18 Se despiertan Para colmo Ha aparecido una criatura llamada Sea Que busca el poder absoluto Sea El planea alcanzar su forma perfecta Absorbiendo a 17 y 18 Ahora que es consciente De quiénes son sus nuevos rivales Son Goku entra en la cámara Del tiempo hiperbólico Para completar un año de entrenamiento En un día Vamos a ver el entrenamiento En un poco les explica a Vegeta Y a Trunks su plan de entrenamiento Y ambos entran en la cámara Pasa un día Pero entonces En un poco percibe un combate inminente Piccolo, vale Pero este Piccolo ya es fusionado con Kami Que se enfrenta a 17 ¿De qué es el ser? Es que en este momento En el momento en el que Piccolo se fusiona con Kami Es el personaje más fuerte De los guerreros Z al menos Es poco tiempo Pero Piccolo en este momento Es el más fuerte de todos Oh, podemos elegir Ir a ayudar o esperar a Vegeta y a Trunks Hemos dicho que voy a hacer la original Entonces, esperad Cuando haga la alternativa Iremos a ayudar a Piccolo Y cambiaremos la historia Realmente en la saga de Namek No ha habido ninguna rama Que abramos No, no Ha habido Bueno, un par de tonterías Al final Bueno, a ver Tontería No es tontería matar a Freezer Pero no ha continuado Y luego lo otro era Bueno, aparte Bartero Gis Que muriese primero Estaba un poco igual Vale Zell está en su segunda forma Si hubiésemos ido a ayudar ¿Qué habría pasado? A lo mejor A lo mejor Zell no habría absorbido a 17 Y no habría llegado a su segunda forma Vale, que ha llegado ya a su forma perfecta y todo Yo puedo salir aquí, ¿no? Ya En plan, después del combate está guardado Voy a salir aquí Porque es que no voy a salir Entonces Vale, vale, vale Sí, sí, podía salirme Podría salirme tranquilamente Porque estos son combates Que van a tener Este de aquí no sé quién es Este quizá es Trunks Trunks seguramente sea ese Vegeta, he tenido que enfrentarse a Zell Piccolo, Gohan, supongo, ¿no? Piccolo aparece aquí Gohan también tendrá No, Gohan no No sé quién tiene combates aquí en las islas Aparte de Piccolo Piccolo va a que hay Trunks Pero Trunks tiene tantos combates Ahí hay tres al menos que no se ven Cuatro al menos que no se ven Cuatro al menos que no se ven Trunks no combate tanto No sé, me está faltando algún personaje por ahí Bueno, aquí evidentemente Sí, hemos visto ya que Podemos abrir una línea alternativa Y parece que sí que esto es una línea entera, ¿no? O vuelve Hay una Se habrá una línea nueva Pero esa línea nueva Tiene un retroceso Puede volver a la original O puede seguir con Parece que puede seguir por otro lado Vale, vale, vale Muy interesante, ¿eh? Muy interesante todo esto Pues nada Lo vamos a dejar Aquí, ¿no? Lo vamos a dejar aquí, aquí Chicos Espero que os haya gustado Este episodio de Dragon Ball Sparking Zero Yo he grabado casi una hora Entré que he repetido el combate de Freezer 20 millones de veces y tal No sé en cuánto quedará el vídeo Seguiremos mañana con más Adiós ¡Adiós! Game over